Música Esposo de Carla Panini amenaza una tienda por vender piñatas de la comediante. Y es que en recientes días Carla Panini nuevamente ha estado en boca de todos, al hacerse tendencias en redes sociales sobre ella y su relación con Américo Garza, quien fuera pareja sentimental de su amiga Carla Luna. Ahora los hermanos Ramírez, propietarios de una tienda de piñatas en Reynosa, Tamaulipas, los cuales siempre hacen las piñatas del momento actual que se está viviendo en el país, ya sea en las noticias o en los espectáculos, decidieron hacer una piñata sobre Carla Panini. Sin embargo dicen que han sido amenazados por el esposo de esta, Américo Garza. Los hermanos Ramírez interpusieron su denuncia ante la Fiscalía General de Tamaulipas, luego de que Garza y Panini presuntamente les hicieran llamadas amenazándolos por crear esta piñata con la imagen de ambos. Recordemos que esta humilde tienda de piñatas ha conseguido gran fama en México, pues a lo largo de un tiempo han elaborado toda clase de piñatas, como de AMLO o el Charpo Guzmán, y recientemente sobre el coronavirus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!